El volumen interventicular va incrementándose, en este caso de A pasa al punto B. Pero si vemos la presión interventicular, no hay una variación significativa. La presión se mantiene más o menos constante. Todo se puede aumentar es poco, la presión interventicular. Pero no aumenta demasiado. La característica fundamental de la base de llenado es que simplemente el volumen interventicular. Esa es la característica principal. Un detalle que se puede ver acá en la gráfica es que el volumen inicial, a partir de la parte llenada, no es cierto. Si el ciclo partíaco se dice en este punto, se puede ver que el ciclo pro es un volumen ex. Se conviene la característica principal. Y a partir de ese volumen inicial, se va llenando de sangre, como que es que va ingresando el corazón. ¿Sí? Y regresó en el motor novenoso, un volumen de sangre que se ingresó. Y eso se va a hacer el lado derecho y de ahí se va a desquear. Es lo que constituye el volumen interventual. Pero partíaco es un volumen inicial, no se vea acá. Y cuando termina el ciclo, llegamos a ese mismo punto, donde más o menos el volumen se va a ir despear. El tercero, debe ser un detalle calientalizante. Quiere decir que el corazón, luego de la inyección, no se queda vacío. Se queda como un volumen de sangre residual. Y ese volumen de sangre residual es importante porque va a impedir que las paredes de la calidad ventricular colapsen. Cuando las paredes colapsan, se convierte en un problema para el corazón para poder generar un llenado. Porque si las paredes colapsan, las paredes de los colores colapsan, la resistencia que se genera para un llenado nuevo es muy grande. Entonces, lo que le conviene al organismo es tener el ventrículo semiabierto. De tal manera que la resistencia al llenado sea menor. ¿Y quién es el que va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo? En este caso, si hablamos del ventrículo izquierdo, sería la aurícula izquierda. La sangre pasa del aurícula izquierdo al ventrículo izquierdo. Entonces, el que tiene que hacer es abajo, de llenar el ventrículo, ¿quién es? La aurícula izquierda. Si hablamos de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda, si yo la someto a una mayor resistencia, no va a ser capaz de lograr un adecuado vaciar a vaciar mi corazón. ¿En qué va a entrar el problema? Por eso es que queda el ventrículo abierto con este volumen que va quedándose de forma residual. Y eso permite que la resistencia alternada hacia la aurícula izquierda sea menor. Y entonces, se puede pasar el ventrículo. Y otro también que podría ayudar en ese volumen que se encuentra en la aurícula aurícula. Entonces, ponemos esto. Pues ponemos esto en un inicio. Vemos un volumen ahí en el ventrículo. Si hablamos, la aurícula izquierda. Hasta la aurícula izquierda, la aurícula izquierda. Entonces hay un volumen inicial en el punto A La aurícula izquierda para esto debe estar llena de sangre Vamos en el punto A para dar inicio a la fase llenada El estricto tiene un volumen inicial por un A Y vamos a empezar en el A Para eso la aurícula ya está llena de sangre Se da inicio en el punto al llenado Y esta sangre, decíamos, permite que las paredes no colapsen Y también secundariamente dice que puede servir para nutrir a las células de miocardio Este es así Y el miocardio es nutrido por las arterias coronarias Por sangre que proviene de las arterias coronarias Pero las arterias coronarias son vasos que están transcurriendo por encima del corazón Por la función del cárbio Porque acá ingresan ramos a través de la pared miocardica Y permite que se vaya irrigando todo lo sobre la pared Sin embargo, las porciones más internas, es decir, las porciones que están cediendo cárbio De todas maneras tienen algún cierto grado de restricción en el flujo santino Porque los pasos ingresan entre la parte externa y la parte más interna El flujo de sangre va a desinturriéndose A lo largo o al ancho de este rostro de pared Pero siempre hay un poquito más de acuerdo de la pared miocardica que la pared miocardica Entonces, se dice que parte de la integración que puedan recibir las células de la pared miocardica La pared miocardica, la puede obtener este volumen de sangre que se encuentre en la calidad de la pared miocardica Por día y día Bueno, lo cierto es que estamos en el punto A que inicia la fase de llenado Y para entrar en la fase de llenado, se tiene que abrir la válvula migrana Que se abre la válvula migrana y la sangre empieza a ingresar a la válvula con el fin izquierdo Entonces, en el inicio de la fase de llenado Se abre la válvula migrana, en el punto A se abre la válvula migrana Y en el punto A se abre la válvula migrana Y en el punto A se abre la válvula migrana La sangre ingresa, está en el punto A se abre la válvula migrana Y tiene dos momentos, dos tres momentos Una fase de llenado rápido, una fase de llenado lento y una fase de controlación auricular Adentro de la fase de llenado tenemos tres subfases Llenado rápido, lento y controlación auricular La fase de llenado rápido Lo que está ocurriendo en ese momento es que, como su nombre lo dice, rápidamente la sangre ingresa a la cavidad ventrícula Gran parte del volumen de llenado que va a recibir, gran parte del volumen que recibe el ventrículo En este lado a la izquierda Será en esa fase de llenado rápido Ahí más o menos está ingresando el 65% de todo el volumen de llenado final que va a tener la cavidad ventricular Luego viene el llenado lento y luego viene la cavidad ventrícula ¿Por qué hay una fase inicial de llenado rápido? Recuerden ustedes que la sangre fluye en función de una gradiente de depresión En función de una gradiente de depresión La gradiente de depresión es una condición básica elemental para que haya flujo de sangre Si no, no lo haga La presión, sin embargo, no es un modulador importante O una variable importante para regular la magnitud del flujo No sé si me dejo entender ahí O sea, para que exista movimiento, para que exista flujo Tiene que haber presión ¿Sí? Muy bien Pero otra cosa es La capacidad que tiene el organismo de ir modulando ese flujo de sangre Para que la agencia disminuya dependiendo de las necesidades que tenga Y para eso la presión es la variable Hay otros reguladores que van a ayudar a que el grupo pueda aumentar o distribuir En un determinado territorio Y eso solamente está encargado a las arteriolas Acuérdense de las arteriolas Que se distribuyen en todos los órganos Y que van a, a través del fenómeno de vasodilatación o vasoconstricción Van a permitir que los grupos puedan aumentar o distribuir en determinadas regiones Donde yo lo necesito Cuando uno habla de vasodilatación en el organismo No es que todos los vasos al 100% se vasodilatan Y cuando digo vasoconstricción No necesariamente el 100% es de vasoconstricción El organismo va a ir regulando De tal manera que en algún lugar va a ser vasoconstricción Y en otros vasodilatación dependiendo de los que necesitan La resultante final es cierta Si la resistencia aumenta o disminuye Dependerá pues de Cuántos vasos entraron en vasoconstricción Y cuántos entraron en vasodilatación Es una suma de Y ahí saldrá una resultante Pero lo que no ocurre habitualmente Es que todos estén en vasoconstricción Y todos en vasodilatación Eso es lo que no necesariamente va a ocurrir Entonces decíamos que es una condición elemental Que haya gradiente de presión Si no hay gradiente de presión no hay flujo Estamos muertos Cuando no hay gradiente de presión Por ejemplo Cuando hay paro cardíaco Si el corazón deja de latir Si no hay presión Que inculce la sangre a través de los pasos Y por lo tanto no hay flujo O el flujo casi es cero Y por lo tanto Nuestros órganos Se dejan de nutrir Y estamos en problemas Por eso es que no morimos Entonces Vean ustedes ahí Que una De los determinantes Importantes De esta presión Que se genera Es el corazón El corazón justamente Tiene esa función Esa función de boca Se contrae Y hace que la sangre Vaya presión Y permite que se desplaza A través de los pasos Entonces Ese concepto Se los recuerdo Para ver Por qué Una fase rápida Rellenada Inicial Porque este volumen De sangre Que está en la Vida izquierda Está asociado A una determinada Presión ¿Sí? Y la sangre Que está ubicada En la calidad Vida muscular También tiene una presión ¿Sí? En este momento Inicial En este momento Cero La diferencia De presión Entre la aurícula Y el aurículo Es la máxima Diferencia De presión ¿Por qué? Porque Que luego Que se abre La válvula Que el aurículo La sangre Va a pasar El ventrículo Entonces Va a pasar El ventrículo Y de repente En un momento Va a estar así El volumen El ventrículo Y el ventrículo Y el ventrículo Obviamente Va a ir Disminuyendo ¿Sí? Entonces La presión En este momento Ya Más la presión En el ventrículo Seguramente Esta diferencia En este momento Ya no va a ser Tan amplia Como era En el inicio Por eso Por eso es que Al inicio El flujo El final Es rápido Porque en ese momento La raíz de depresión En el aurículo Y el ventrículo Es máximo Y en la medida Que se va llenando Ya la presión La diferencia En el futuro Se van acortando Hasta que Hay un momento En que Prácticamente Se igualan Y ya El flujo La resultante Del flujo Prácticamente cierra Porque si no hay Gradiente de depresión No hay flujo Entonces Termina el llenado Y la válvula Mitral Se puede cerrar ¿Pero qué sucede? Bueno Ocurre inicialmente El llenado de válvulas Porque es a gradiente En la medida Que la gradiente Disminuye La velocidad Del flujo Disminuye Por eso es que En una fase rápida Pasa una fase lenta Se va llenando Ya más lentamente Porque la gradiente De depresión Ahora es el dolor Y después Todavía Para ayudar Un poquito Al llenado Recticular Dado que ya La diente Se va destruyendo A que la ventrículo De la aurícula A contraer Se contraer Porque si Hay que Debería ser Alguna resistencia Se contrae Y hace que El resto De volumen Que tiene que pasar Pasa A la ventrículo Entonces Acá más o menos Se crece El 65% De volumen En la fase De nado De nado Rápido Y en la Contasura Vincular Más o menos Un 10% De tal manera Que se deja Un 20% Para la fase De nado Lento Es la La gran De nado De nado De nado De nado De nado De nado Un poco Menos 20% De nado De nado Y 15% En la fase De nado De nado Eso es lo que Veis que es Ando Y ya termina El llenado Termina El llenado Y en el punto B Lo que ocurre Poréntesis Termina El llenado Es el cierre De la barra De la mitad Acá se cierra La barra De la mitad Y recuerden Ustedes Que los cierres De las pármulas Por lo que Ya se han ocurrido De tal manera Que el cierre De la barra De la mitad De la mitad De la mitad De la mitad Si lo utilizamos Por el cierre Del lado derecho Que se tiene La actitud Son los que Nos van a permitir Generar el primer Río de la mitad Los ruidos Por lo general En la fase De la intervención Y por lo general Se han ocurrido A cierre De la parte Se cierra La barra De la mitad Y entonces Tenemos El primer Río de la mitad Se cierra Entonces La barra De la mitad Y Los volúmenes Son diferentes Hay un mayor Volumen En el vículo Izquierdo Y hay un volumen En la vícula Izquierda Sin embargo Recuerden Ustedes Que Las venas Pulmonares Están traiendo Sangre Y están llenando De forma Más o menos Continua Constante A la vícula Están Probablemente De sangre En el momento Que la válvula Se cierra El corazón Se va a ir A preparar Ahora para Terminar la edición Lo cierto es que La aurícula Izquierda Se va llenando Más paralela Se va llenando De sangre Mientras En el ciclo De la tradición Ya se está llenando De sangre La aurícula Izquierda Para luego Iniciar Un nuevo ciclo De nada Entonces Termina la fase De llenado Se cierra La válvula Mitral Y justo Ven la válvula Mitral Está cerrada Y la aurícula También está cerrada Las dos Están cerradas Más o menos Se dice que El volumen Que tiene En el ciclo izquierdo Es más o menos 50 milimetros El volumen Que tiene En forma basada Y lo que ingresa En cada ciclo Aproximadamente Puede ser 60 mililitros Más o menos Va a variar En el número De ser 60 80 50 Etcétera Lo cierto Es que Alrededor de 60 mililitros Están ingresando En un ciclo Partial De una fase De llenada Por lo tanto El volumen final En este caso Es el círculo De 10 mililitros Es el volumen final O lo que le llaman El volumen Al final De la diástole Recuerde usted Que en el momento De ser De la diástole Es el final De la diástole Usted va a encontrar En los libros Volumen diastólico Final Es el volumen Diastólico Final Es el volumen Final De la diástole ¿Cuándo termina la diástole? Cuando se cierra La válvula De la diástole Que se pasa ¿Sí? Recuerde usted Que la diástole Empieza acá Pero la versión De ser volumétrica De nada De ahí De la diástole El volumen de fin de diástole Es el volumen De la diástole Y por lo tanto Se da inicio A la fase De contracción Se contrae el ventrículo Contra las válvulas cerradas Las válvulas están cerradas Se contrae el ventrículo Y fundamentalmente Lo que ocurre En esa etapa Es que se incrementa La presión intraventricular La presión intraventricular Va aumentando ¿Ven ustedes acá?